Amigos, amigas, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Quisiera comentarles, quisiera platicarles, el día de ayer, en esta camioneta robaron varios negocios en Capula. Esta camioneta participó en el robo principalmente de una farmacia, ahí pueden ver en la línea del tiempo de la transmisión de nuestra página. Este, y se metieron a robar, la vaciaron, sacaron varias pertenencias, subimos el video, pero ustedes sabrán cómo los angelitos tratan de manipular y de engañarnos. Aquí está, ahí está el permiso, ojo, insisto, insisto por favor, señores diputados, pónganse a legislar en el tema de los permisos provisionales sin placas. Los utiliza mucha gente que anda haciendo cosas malas y todos son del estado de Guerrero. Mejor ustedes que el gobierno de Michoacán dé esos permisos para que sean fiables y confiables. Aquí, en la camioneta se puede apreciar muchos artículos, muchos artículos, permíteme. Son tarjetas de Telcel, tarjetas de Apple Store. Y acá también trae más tarjetas, miren, Cinefan de Platino, Cinemex. Cinemex, refacciones, todas son nuevas. Este paquete está, sirvas a entregar a sucursal de Uruapan y está nuevo, está nuevo completamente. Seis sillas para la área de cajas. Es un kit de sillería con el licenciado Alan Alejandro Hernández Toscano. Bueno, aquí está el nombre, hay que marcarle para ver si, este, qué procedencia tienen estos artículos. Esta camioneta les voy a enseñar el video. A ver, canal, ¿lo traes esto el video? En la sombrita, por favor. Si quieres, aquí la sombrita, mira. Este es el video. La camioneta esta está aquí en la calle José L. Revilla, Colonia Wenceslao, Victoria. Es aquí donde está estacionada la camioneta. Señora, sin que me dé su nombre, en lo que están viendo el video del momento de robo, ¿qué siente usted, como víctima, qué siente al ver la camioneta? Este, pues me da mucho coraje que haya gente que, pues, que así tan fácil hagan, o sea, no sean de las cosas ajenas. Pero a la vez me da mucha alegría y estoy muy agradecida porque hay personas buenas y hay personas que trabajan para ayudarnos a la ciudadanía. Y, pues, te agradezco mucho, René, por esto. Ojalá que, pues, tengan algún escarmiento porque, pues, son personas que están un rato, no sé, metidas, yo creo, en la cárcel y salen y vuelven a hacer lo mismo. Este, pero, pues, ojalá tenga esto un escarmiento y que también ellos vean que, que realmente hay muchas personas ayudando y que no pueden estar haciendo las cosas así, nada más fáciles. Que se vayan por la vida fácil, por la vida, por la vida fácil. Sí, gracias. Le agradezco mucho, señora, eh, su valentía y, este, poco a poco va a alcanzar la justicia para la reparación del daño hacia su patrimonio familiar. Ojalá que sí, gracias. Va a ver que sí. Gracias. Vale. Ok. Esta es la camioneta. Esta es la camioneta que participó en el robo. Aquí está. Ya le estaban tuneando, ya le iban a tunear. Pueden ver cómo le pusieron los dos remaches aquí. Esto lo trae despegado. Esto lo trae despegado y le pusieron los dos remaches. Entonces, pero ojo, ojo, señores rateros, señores rateros, o sea, pueden escaparse, inclusive hasta de la autoridad. Pero de revolución social no pueden, no pueden, no pueden esconderse. Entonces, ya toda la ciudadanía está cansada de estos robos. Ustedes vean el video. Aquí está la víctima. Le pedí que viniera para que viera la camioneta. La reconoce plenamente. La reconoce plenamente y están un montón de tarjetas. No sé si robaron un Oxxo o no sé qué robarían. Pero aquí está. Ya notificamos a la autoridad. Y ellos que procedan cuando la fiscalía ya le corresponda hacerlo, pues que ellos que se tomen su tiempo. Aquí está la camioneta. Está manipulada y todo. Le agradecemos mucho y recuerden. Vamos a echarle ganas. Gracias.